Muy buenas a todos magietes, soy Mian y esto es Skywars en el modo individual que luchaba de menos La verdad es que estos últimos 3 días como no he podido jugar, sabéis que he estado fuera de casa La verdad es que tenía ganas de jugarlo, aunque cuando empiezas a pillar de esa manera de pa, 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 pillar, pillar, pillar Acaba ya por sacarte, acabas por dejar de echarlo de menos, pero bueno, tengo el kit arquero Vamos a ver, estoy en la partidita de, ya lo diré, del barco pirata A ver, todo esto para mí, esto aquí, he visto a un tío moverse muy rápido por ahí, ¿sabéis? Como un ninja oscuro ¡Uh, qué bien, cuántas cositas! Vale, 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 esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta Vale, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí, ¡ojo! He escuchado algo, ¿eh? He escuchado un golpe como si alguien hubiese venido ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, maldita sea! Vale, no hay nadie, no hay nadie ¿Qué has escuchado, Mian? ¡Eh! ¡Ojo! Está nervioso, ese chico está nervioso, está nervioso ¡Vamos, vamos, vamos! No te gusta tanto ahora, ¿eh? Vale, ¿y este de aquí qué hace? Nada, ¿verdad? Ah, está ahí escondido el tío, míralo, míralo Vale, vamos a ver Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí No, esto aquí y esto... ¡Oh, Dios mío! En serio, me da una rabia cuando los bloques se ponen como le da la gana A ver, por aquí el compañero que estalla su rollo Vale, yo creo que podríamos tirar más bien en esta dirección, ¿eh? No sé ni lo que digo Vale, ojito Ojito que me tiene fichado el tío, ¿eh? Vale, vale, creo que no me ha visto Creo que no... No sabe ni que vengo, no sabe ni que vengo No sabe ni que vengo No te mueras, ahí estamos O sea, muérete, pero no fuera, quería decir Vale, 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 pantalones, pantalones, pantalones Perfecto Ahí está el tío, ahí está el tío Se piensa que estoy dañado o algo Míralo, míralo, míralo Vente, vente, vente Vente, chulo Toma flechita ¡Abajo! ¡Oh, chú, chú, chú! ¿Cómo te ha gustado esa, eh? Vale, 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 vamos muy bien A ver Siguiente ¿Qué le pasa a ese que está allí? Vamos ¡Oh, y lo tiro! ¡Oh, chaval! Y lo tiro abajo Bueno, bueno, bueno El arquero legendario Está haciendo de las suyas ¿Y cuáles son las suyas? Pues eso ¿Sabes? Arquear Arquear No me sale Es igual Dar caña con el arco Eso es lo suyo A ver, esto aquí Eh, incluso voy a tirar Esto ¿Sabes? Para que nadie lo coja Esta porquería Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vamos a ver Voy a meterme En esta dirección Vale, ojito Porque Me puedo caer Tontamente Shifteando encima De las slabs Uff Vamos Vamos, vamos ¿Por qué? ¿Por qué tarda tanto? Vale, vale, vale Perfecto Hemos cruzado ¡Eh! Acabo de coger un espadote Acabo de coger un espadote Ojito Vale, me llevo todos los huevos Y me llevo Todo Vale, es igual Las espadas las dejo Vale, vale, vale Muy bien Si tuviese ahora una enderpearl Sería la leche Oye ¿Qué tendrá este tío aquí? Si ahí arriba tenía esto Oh, pues mira Manzanita Casco de diamante Que, por cierto No lo tengo Así que Me lo llevo Vale, subimos Subimos Míralos Míralos Ostras, tío Team Team hiperchetado Team hiperchetado Más que yo Ah, si tengo botas aquí de diamante Me cago en todo Vale Y quedamos Pues yo Yo y ese team quedamos Pues genial Genial por decir algo, ¿sabes? Ojo, ojo Que se caen ellos solos, ¿eh? Y todo Vale, vale, vale Me voy para allí Voy a la otra isla Espero que esta gente no me mate Imagino que me empezará a tirar flechitas ahora En breve Vale, sí Sí, seguramente Ahí estamos Saltamos aquí Perfecto Que vienen, ¿eh? Que vienen, ¿eh? Ojito que vienen Vale, 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 vale Vienen, vienen, vienen Vamos, vamos Les enchufa a los dos Les enchufo Me da igual que estéis Estoy muy loco Oh, he matado a uno Mucho Y casi mato a los dos, tío No he ganado de milagro, chaval Muy buena, muy buena Ha estado muy bien esta partidita Madre mía Es que, es que, es que Es que me tengo que controlar Me vengo arriba Y me tengo que controlar En fin Ha sido una partidita muy chula Muy extrema Al final ahí Hostia, cuando me he cargado al último Bueno, al penúltimo Digo, que me la hago y todo Pero no, no Ya estaba a medio corazón No un corazón Era ya muerte segura Pero bueno Ha estado muy chula Espero que os haya gustado un montón, chicos Y si es así Ya sabéis que Que con un like Y compartiendo Pues apoyáis muchísimo De verdad Y se agradece un montón Que aunque Lo vaya comentando siempre Pues que Que es verdad Y que se agradece mucho ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta Simplemente Así que nada Un besote Y hasta pronto Chao Chao Hoo, 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 hoo